Gustavo, a mí me llama la atención, hombre, la experiencia que usted tiene, tan berraca, hermano, como era antes volverse artista. O sea, cualquiera se podría volver artista. Yo le voy a decir por qué. Porque es que tengo muchísima gente y muchísimos amigos artistas que muchas personas ahora se quejan porque no salen adelante. Ellos dicen que tienen talento y es verdad, se les nota el talento y tales, pero que es más difícil ahora salir adelante. O sea, más difícil porque puede ser que las emisoras, o sea, haya que pagar mucho dinero o se haya vuelto como un negocio diferente al de antes. No sé si antes había unos requisitos para ser artistas o las emisoras buscaban, era no dinero, sino talento. Bueno, no sé, no sé, pero me gustaría que nos ilustrara cómo era eso antes para volverse artista como hacía alguien. Bueno, entonces vamos a remontémonos a la parte atrás. Lo que pasa es que anteriormente, pues en la época vieja, no era tampoco, a decir que era tan fácil llegar a ser cantante, porque resulta de que para usted ser cantante tenía que demostrar realmente de que sí tenía buen talento. Y eran exigentes, porque por ahí nacieron los tenores, salieron los baritos. Y en 1950 la música se partió en dos. ¿Por qué? Porque hacia atrás del 50 hacia abajo, pues era como difícil porque de ahí tenemos un Juan Arbizo, tenemos a Margarita Cueto, ¿cierto? Que eran tenores, baritos. Hablamos de Lucho Gatica, hablamos de Alberto Granados. Sí, entonces eran ya esto como de Leo Marine, porque esas voces eran inconfundibles, eran estos grandes baritos. Pero era difícil llegar a ser cantante, pero sin embargo la casa disquera les daba esa oportunidad. Sí, sí era difícil, pero sí llegaban a... Pero tenía de bueno una cosa, que después de que ellos grababan su primer disco, así fuera un sencillo, a ese disco le hacían hasta cola, si el disco tenía éxito, le hacían cola a la gente para ir a comprarlo. Ahora no, porque ahora todo se convirtió, fue en un... en billete. En billetico, claro. Entonces para usted, usted puede tener talento y usted quiere ir a grabar su... Está bien, lo puede grabar, pero ahí está pues para que le suene. A eso me refiero también. Eso, ese es el problema, que le suene. Porque ese disco le puede sonar si usted tiene dinero. Y si usted tiene mucho dinero, usted no se pone en esas tampoco. O tiene que ser que le guste demasiado. Porque conozco personas que han luchado mucho con esto de... de... de llegar a... a... a sufrir con la... con la música. Y gente joven y que tienen talento, pero no han sido capaces. ¿Por qué? Porque necesitan mucho dinero. Hay muchas cosas, porque eso... eso le ponen muchas trabas. Un... una persona, por ejemplo, en la... en la música popular de ahora. Usted sabe ese semillero tan grande que hay... hay mucho cantante. Ah, sí. Es música popular. Impresionante. ¿Cierto? Sí. Pero resulta de que eso... eso tiene su... eso tiene su problema. Porque si usted... canta... con... con guitarra... y de pronto... de pronto con unos... con unos cuatro o cinco instrumentos. Y hay otros... que son hasta diez. Entonces... hay diferencia... en la música. Y ese es... y si hay coros... hay... es mucho mejor. Porque si usted canta solo con su voz... eso no le va a sonar. Porque lo que adorna la música son... los coros. Usted ha notado que ahora los cantantes... comienzan tocando guitarra... luego... de... que termina la introducción de la guitarra... sigue un acordeón... y luego un violín... y luego una corneta. Entonces... ¿cuántos instrumentos hay para... para usted entrar ya con su... a cantar? Pasan como por los seis instrumentos. ¿Cierto que sí? Y aparte de eso... hay coros. Entonces... todo eso vale dinero. Todo eso vale... porque es que... eso es un equipo. Y hay muchos que... que no tienen ese dinero... eh... como para... contratar un equipo de esos tan grande... para grabar... para cantar. Entonces... les va mal. Y aparte de eso... tienen que... pasarle mucho billete a... 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 a los que le emiten los discos... en las emisoras... y no solo a eso... sino que también... A los intermediarios. Exacto. Exacto. Y usted sabe que a todos hay que darles plata. Ah, sí. Y aparte de eso... a Saico y así... pero bueno... eso... hay plata para todos. Entonces... es como difícil. Hoy en día es más difícil. Es más difícil. Pero es difícil... es porque... porque todo esto se convirtió en... en dinero. Y antes... de pronto... de pronto... me sonó mucho lo que... lo que usted dijo ahorita... del talento. Del talento, sí. Se fijaban también mucho en el talento. Sí, tenía talento. Ahora no se fijan en eso. No, 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 no. Ahora canta cualquiera. Sí, es verdad. Porque como ahora hay... hay tantos instrumentos que usted sí... pues usted no puede... incluso... si no tiene tanto talento... los aparatos le suben la voz. Y le crean el talento. Y le crean el talento. Para grabarle... ah, que se desafinó aquí. Pin. Sí, sí. Súbale medio tono. Artificialmente. Artificialmente. Sí, le suben el... Cámbiale la voz. Exacto. Póngale efectos. Y yo a eso... a eso no le encuentro gracia. Porque la verdad es que como yo... comencé con estos cantantes... de esta época. Entonces, soy muy exquisito en esto. La verdad es una cosa... Personalmente le digo... A mí la música popular no es que la maneje mucho. Ni tampoco pues como que comparto mucho con... Porque... Porque para mí... Esto ya como que se perdieron hasta los compositores. O si no mire usted... Que los mismos cantantes... Han cogido otras canciones que son baladas. Y las... Han vuelto a reencauchar. Y de pronto para los que no tienen ese conocimiento... Ya no, ese disco es nuevo. Claro. Pero de verdad que no es así. Se ve mucho. Eso se ve mucho y más que todo en la música popular. Porque las canciones que yo he escuchado... Muchas, muchas. Siempre han sido... Canciones que son viejas. Y... Y en género balada. Usted sí se da cuenta de una... Vea, está reencauchada. Claro. Y me doy cuenta cuando la canción es original... O no es original. Hasta del mismo cantante. Porque... Yo... Por ejemplo, yo... Escuché un disco... Pues de aquí, de la Zeta. Estoy acostumbrado. Y... Y yo sé cuál es el original. Pero si a mí me colocan un disco... En otra parte... O lo voy a escuchar de... De la radio... O por internet... Y ya me doy cuenta yo que eso... Que eso ya no es. La voz del cantante cansada ya... Ya lo hizo viejo... Y otros arreglos musicales que no son... De los discos que yo tengo. Entonces... Se ha perdido mucho la originalidad de los discos. Se pierde mucho. Y le meten... También lo que usted dice... Mucho efecto. Mucho efecto, claro. O lo que decíamos ahora... Mucho efecto y tanta cosa. Yo me imagino que para grabar estos discos... Que son una reliquia... No... No había tanto mecanismo para cambiarle la voz a estos artistas. No, no, no. Era analógico. Y tenían que meterle ahí la voz... O sea... Estar firme. Eso es como vea... Eso que usted está diciendo... Hablando de la tecnología... Era como para grabar... Cuando yo comencé a grabar... Por ejemplo, como yo grababa KC... Todo era analógico. Y cuando hablo de analógico... Es que uno coloca un disco de estos... Para grabarlo... Y tiene que... Esperar que se acabe. Eso es grabación analógica. Para que cuando se acabe... Pause... Y vuelva y empiece con otro. Pero en la tecnología... Como lo que llaman el famoso quemado... Entonces... Meten el CD allá a la bandeja. El famoso quemado. Por eso hoy el mismo disquito del CD decía... Por... 52 o 56. Esa es la velocidad. Entonces si a mí llegaba una persona aquí... Y me decía... O me dice... Me gusta ver... Grádenme este... Este CD... Con estas canciones. ¿Sí? Entonces yo llego y cojo y lo... Y lo quemo. Se lo entrego a usted. Y si usted a los 8 días... Automáticamente no tiene nada. Porque él se borra solo. O si está de buenas... Lo lleva a su casa... Y medio ahí le sona unos dos disquitos. Y comienza como a... A distorsionarse. Ese es el famoso quemado. Entonces... Es mucho mejor la grabación analógica. Que era mucho mejor. Lo mismo a su pregunta. Que el disco sí era... Realmente. En tiempo... Real. Usted para grabar... Era en tiempo real. Hoy en día no. Porque hoy en día eso... Con la velocidad. Por eso que eran malos. Pero ahora... En tiempo real. Yo... Y todavía yo grabo en tiempo real. Porque... Porque yo tengo los tornamesas... Para colocar el disco. Usted tiene ahí los mecanismos y todo. Y entonces... Para grabar así. Sí. Si yo quiero hacerle una grabación a usted... A través de la memoria. O sea lo que sea. Pues yo se la hago... Pero en tiempo real. Para que el disco... Le quede bien. Y no le quede con... Con distorsiones. Y quede como es. Como es. Y ahí sería... La exigencia del artista. También. Exacto. Porque es que... Tienen que tirarlo de una. Era que la época del disco... Era algo muy bonito. Este conocimiento que le voy a decir... Casi nadie lo cata. Pero... Qué bueno que estamos acá... Y yo le pueda contar a usted... Y al público... De lo que estamos hablando. Resulta que... Los... Los discos... En acetato... Tienen algo muy diferente... A lo que... A lo que es escuchar la música... Hoy en día en la radio... O en internet. ¿Por qué? Porque resulta de que... Científicamente... Comprobado en el mundo entero... Que el mejor sonido... Lo tuvo fue el acetato. Con la agujita... Que uno dice... No pues... ¿Cómo? Esto te da uno como aterrado. Yo le coloco a usted un disco... De acetato... Con el tornamesa... Y... Ahí si siente usted... Que es realmente... Lo que tiene ese disco dentro... La voz... Aparte... Y los violines aparte... O las cornetas... A través de una perilla... Oye... En la amplificación... En el escualizador... Lo que sea... Lo que sea... Se lo puedo quitar... Y queda sonando solo... La música... O queda sonando... Solo la voz... Pero hoy en día... Ya eso no se capta... Porque hoy en día... Ya vienen unos parlantes... De un solo... Un bafle... Que viene hasta con volúmenes... Y eso viene hasta con YouTube... Pura tecnología... Pero ahí se perdió la mitad de la música... Por eso a mí no me engañan... En ese sentido... Cuando yo... Escucho un disco... Y bueno... Ese sí es el original... ¿Por qué? Porque me están sonando todas las partes... Pero hoy en día... Casi no hay... Y casi todo el mundo... No cata eso... Si usted escucha aquí... Un disco en acetato... Usted queda encantado... De ese sonido... Porque usted escucha... La música... En diferentes partes... El famoso cuadro... Yo no sé si usted... Habrá escuchado... El famoso cuadrofónico... Cuando era el sonido cuadrofónico... No, no... Por eso los discos... De Fuentes... En esa época... En 1970... Hacia acá... Salió una modalidad... Que llamaba... Cuarta dimensión... Eso lo hicieron con... Lo hizo Fuentes... Cuarta dimensión... Era el sonido cuadrofónico... Eran cuatro bafles... En las cuatro esquinas... Y en los cuatro bafles... Sonaba diferente música... Usted se paraba en el centro... Allá le escuchaba a usted... Los violines... Las guitarras... Las cornetas... Y la batería en otro... Y la voz... En otra parte... Era... Por eso se llamaba... Sonido cuadrofónico... Ese... El disco... Es el único... Que tenía todas esas características... Hoy en día... Ya no... Mire usted... La historia que tiene... Todo lo que es... Lo de la música... Y el conocimiento que tiene uno... Pues a través del tiempo... Y de todo lo que uno... Ha vivido... Ha vivido... Claro... Sí señor... Qué interesante... Hombre Gustavo... Uf... Eso es un conocimiento... Muy bravo... Muy bravo... Sí... No... Y saber... El tema de todas estas personas... Cómo salieron... Cómo salieron a relucir... Antes... Pero... Donde sí había... O sea... Sí... Había que demostrar el talento... Sí... Sí... Era que... Claro... Era que había que demostrar... Porque es que... Hoy en día... Un cantante puede cantar desafinado... Y... Hoy en día no importa el talento... No importa... Pero... En esa época... Sí... Había que... Había que demostrar... De que sí tenía talento... Pero sí... Sí tenía de bueno también... Que... Que habían... Muchas casas disqueras... De que por ejemplo... Si yo tocaba la puerta en Sonoluz... O tocaba la puerta en Fuentes... Pues en la CBS... De pronto... Habían... Habían varias... Y de pronto... En cualquiera de esas... Los mismos cantantes... Lo han dicho de esa época... Que tocaron la puerta en Fuentes... Que tocaron la puerta en Otra... Y así... Pero hasta que llegaron... Donde... Donde les abrieron la puerta... Y muchas veces... Despreciaban un cantante... Que era bueno... Porque creían que no... Que no tenía el talento... Y resulta que salían perdiendo... Porque... Ese cantante... Pudo haberse... Pudo haberse... Pudo haberse grabado con esa firma... Y haber... Y haber tenido bastante éxito... Antes perdieron plata... Los que no los contrataron... En esa época... ¿No? 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 ¿No?